Si alguno de ustedes conoce a Raquel, la madre María de Jesús, a su hermana Dolores, por favor, ayúdenos a reunirlas. La unión familiar nos hará más fuertes como sociedad. Eso lo comenta Oscar. ¡Papá! A ver si así aprendes, escuincle. A ver si así aprendes. ¡Papá! ¡No! ¡Papá! ¡Dijolos! ¡No! 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 A ver, a ver si aprende este bravoso. ¿Por qué derramaste la leche? ¡Te estoy diciendo! ¡No! ¡Ya te dije que se me cayó porque me tropecé! ¡Que me cayó porque me tropecé! ¿Y por qué a mí no se me cae aunque me tropiece, eh? Te voy a decir por qué. Porque tú no tienes ninguna obligación en la vida. ¡Todo te da igual! Lo único que sabes es tragar y hacer burradas, ¿no? ¡Por Dios! ¡Ya déjalo! A mí, a mí no me vas a venir a decir qué hacer. Yo sé cómo educar a estos chamacos, ¿me entiendes? Agarra a tus tiliches. ¡Ándale! ¡Ándale! ¿A dónde te lo vas a llevar? Con sus abuelos. Allí lo van a enseñar a ser hombrecito. ¡No! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡No te lo lleven! ¡No te lo lleven! ¡A ese muchacho hay que corregirlo ya, caramba! Además ya son muchas bocas que alimentar. Allí tiene que aprender a trabajar y hacerse un hombre de bien. ¡Ándale! ¡Agarra! ¡No! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ya! ¡Cállate, por no! ¡Se va a portar bien! ¡Se va a portar bien! ¿Verdad que te vas a portar bien, hijo? ¡Sí, papá! Ya no llorijes más. Me estás mareando, ¿sí? ¡Ya! ¡Ándale, vámonos! Bueno, por lo menos... Por lo menos déjame que me despida de él, por favor. ¡Oh, qué bonito! ¡Papá! ¡Ándale! ¡Apúrate que se nos hace de noche! ¡Ya! ¡Ándale! 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 ¡Órale! ¡Apá! ¡Apá! ¿Qué hubo? ¿Y ese milagro? Pues aquí le traigo este... ¡Escuincle! ¿Y ahora para qué? Si es que anda muy bruto. Yo sé que aquí usted me lo puede enderezar. ¡Necesito que se enseñe a trabajar! ¡Y que se haga hombre de bien, pues! Yo me encargo de enderezarlo, ¿eh? Pero eso sí, chavaco. Te advierto una cosa. Tú te vas a tener que ganar lo que te tragas, ¿eh? Las cosas no están como para regalarte la comida, ¿eh? ¿Ya oíste? ¡Escuicle! Sí, apá. Así es que vas a tener que chambear muy duro. El trabajo duro hacia los hombres recios. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Sí, abuelo. Sí. Ahora vas a ver cómo nos bañamos aquí en el rancho. Aquí no estás en tu pueblo donde tienes tu regalerita. ¡Ábrale! La verdad, no es lo mismo. Venga, jabón. Lávese usted también. Es lo mismo estar en el rancho que en el pueblo, ¿verdad? Bueno, ya quedamos en que vas a tener que ganarte lo que vas a tragar, ¿eh? Sí, abuelo. Bueno, vete a la milpa. Vas a traer unas mazorcas, ¿eh? Y no regreses hasta que no dejes una melga limpia. Sí, abuelo. Toma, hijo. Gracias, abuela. Oye, ¿qué no es mucho trabajo para un niño tan chiquito? Ya no empieces tú también, ¿eh? Bueno. Bien, bien, bien. Bien. Es una mazorcas. bornina. Bueno, dos, tres, dos. Esta, 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 esta. ¿Dónde hay un niño tan chiquito? No, no es que yo? No, no. No, no, no. Bien. ¿No? ¿Verdad? 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 ¿De dónde vas a la gloria? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, me escuincle! ¡Así no se tira la comida que Dios nos da! ¡Nadie nos va a querer comprar el maíz! ¡Así es como te quieres ganar de pan! No, abuelo. Dispénsame. Pues que sea la última vez, ¿eh? Escuinclito. Sí, abuelo. Se lo prometo. ¡Paz! Sí. Ven acá, vieja. Sí. Dale algo de tragarse, escuincle. Sí, Eladio, sí. Siéntate, hijo. Gracias, abuela. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ow! 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 ¡Oy! 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 Hola, descuincle Que ya va a amanecer Que voy a tener que despertarte así todos los días ¡Vamos! No, abuelo ¡Vamos! ¡A vayarse! Sí, abuelo ¿Y ahora qué te pasa? Nada, abuelo Es que me salieron ampollas en mis pies Pues sí, porque no estás acostumbrado al trabajo de hombres Pero ya pronto te vas a acostumbrar, ya lo verás ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No te vas a bañar, vas a ver Aquí te voy a sacar, hombre, como de lugar ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oscar! 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 ¡No puede ser otra vez! ¡Oscar! ¡Despiértate! ¡No vaya a llegar la policía! ¡Levántate! ¡Oscar! ¡Levántate! ¡Oscar! ¡Ándale! ¡Me duele muchísimo la cabeza! ¡Pues cómo no te va a doler, Oscar! ¡Te estuviste drogando otra vez! ¡Ándale! ¡Vámonos a la casa! ¡Vente! ¡Camínale! ¡Ándale! ¡No puede ser! ¡Ten cuidado, Oscar! ¡Vámonos! ¡Ya, chiquita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ándale! ¡Ah, voy! ¡Ahí voy! ¡No puede ser! ¡Se me está haciendo un beso! ¡Ya, chiquita! ¡Ya! 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 ¡Anda! ¡Toma! ¡Come algo, Oscar! ¡Que te vas a sentir mucho mejor! ¿Qué te pasa, Oscar? No sé. A veces me gana la tristeza. Si es cuando no puedo dejar la droga, ni el alcohol. Es para tus papás, ¿verdad? Pues sí. A veces me da tanto remordimiento haberme escapado así nomás. Pienso en mi jefa y... me dan ganas de llorar. Vamos a buscarlos. Pues, ¿cómo vamos a ir a buscarlos después de tantos años? Es que... si no lo haces, tu alma nunca va a encontrar la paz, Oscar. ¡Ándale! Cuando tu padre me abandonó, pues... te fui a buscar a la casa de tus abuelos y... ya te habías escapado. Hijito, sentí que me moría. Te busqué, te busqué, bueno, hasta por debajo de las piedras. Y un día, pues, ya me resigné a no volverte a ver. Perdóname, mamá. Perdóname, por favor. Bendito sea Dios que te trajo de regreso. también le tienes que dar gracias a mi mujer, mamá. De lejos se ve que es una buena mujer. Más que eso. Es el milagro que me salvó la vida. Cuando me escapé de mis abuelos, me dediqué a las drogas y al alcohol. Hasta la cárcel fui. Jesús bendito. Y cuando salí, la conocí a ella y ella me salvó. No, no solamente yo. Tú ya no querías seguir en esas cosas. Pero es que el remordimiento es canijo, mamá. ¿Y mi papá? Pues no sé nada de él, hijo. Nunca más volví a saber nada de él. Me duele tanto porque cuando se fue le dije cosas tan feas. y por eso se fue. Pues vamos a buscarlo. Yo no voy a poder vivir en paz hasta que no lo vea y le diga que nunca le guardé rencor. Es mi origen, jefa. ¿Cómo le voy a guardar rencor al origen, mamá? Ay, hijo. Vamos a buscarlo. Si alguien tiene noticias de Nicolás Pérez García, papá de Oscar, él se lo agradecerá mucho. Es muy satisfactorio ayudarles. Por eso, mujer, casos de la vida real, se enorgullece de poner su granito de arena para que la familia mexicana esté unida a través de distancias y del tiempo. Recuerden, queridos amigos, que este espacio que tenemos es para que lo usen todos los que lo necesitan. Gracias.